Noenlandia llega a Volcanic Park como el mejor parque temático de Navidad e iluminamos la naturaleza entre miles de árboles navideños. Con tu boleto de entrada al parque, te divertirás al máximo en las más de 35 actividades recreativas que tenemos para ti. Además, podrás disfrutar de nuestros nueve escenarios donde vivirás una mágica Navidad, la villa de naturaleza iluminada más grande de México, Noenlandia. Nuestros jardines decorados con un espectacular nacimiento, recorrido jurásico navideño, fábrica de juguetes de Santa, el castillo de Santa Claus, El laberinto mágico de los duendes y las hadas La cueva del gruñón chiflado Encendido del árbol natural más grande de México Recorrido de Santa por el mundo Ven con tus niños y vive una experiencia totalmente diferente, llena de magia, aventura y diversión en familia Noen te espera del 14 de diciembre al 6 de enero